Y hey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romandrosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate y Alianz 3 En el día que empezamos con las guías, nuevo programa de grabación, aparte de que os digo que este vídeo me ha costado Bueno, me está costando porque todavía no lo he terminado, me está costando Dios de ayuda, así que me gustaría que lo apoyarais Porque aparte de que preparar al personaje, preparar el vídeo me ha costado bastante, así que se agradecería un super like Y sin más, vamos a empezar con nuestras guías de nuestro primer personaje, Motorista Fantasma, es un personaje del cual me habéis oído hablar mucho Lo primero que os quiero enseñar son los trajes, tenemos el traje básico, el traje negro Y luego tenemos este recolor que totalmente, cambia ahí a la chaqueta blanca, que me parece sencillamente horrible Deciros que parte de las estadísticas van referente a lo que es el laboratorio, ¿vale? Como veis os voy a enseñar un poquito lo más importante que tengo Y son, sin más, esta área de aquí roja que la tengo por completa Lo cual te da una recuperación de vida por segundo, ¿vale? Te restaura vida por segundo aquí también y luego tendremos algún robo de vida por ahí, ¿vale? A mayores tenemos el área central Que no sé por qué no se me activa lo de la nueva ISO, pero bueno, ya descubriré por qué es y ya os lo enseñaré un vídeo Porque todo esto de aquí del centro lo tengo comprado Y importantísima esta área de aquí, ¿vale? La cual nos va a dar un rescate posible Es decir, que vamos a tener otra regeneración más, ¿vale? Aparte de que tenemos experiencia ganada un 10% más, ¿vale? Importante esta área de aquí y esta área roja de aquí, ¿vale? Que ya os digo que aparte que por ataque crítico nos van a dar más salud, etcétera O sea, regeneración de salud, etcétera, ¿vale? Y sin más compañeros Vamos directamente a lo que sería la guía, ¿vale? De fondo os he puesto alguna que otra partidita utilizando a este personaje en diversos modos, ¿vale? O sea, he querido enfocarlo un poco a que lo veáis de todo a su esplendor Así que, dejo decir así que, y empezamos a mostrar estadísticas En primer lugar nos destaca que tiene un montón de vida, durabilidad y resistencia Lo cual nos indica que sería un buen tanque Podemos llevarlo en plan tanque, en plan a resistir daño Lo que pasa es que yo prefiero llevarlo a DPS, es decir, a daño por segundo Que también va ultra fino, ¿vale? Es un personaje que yo creo que tiene, aparte, una de las cosas que no salen aquí Es lo que es el tema de velocidad de ataque Y si os fijáis es un personaje que busca el combo, ¿vale? El ataque tiene un rango mediano tirando alto Y si os fijáis, el ataque es un poco lento Por eso, el ataque fuerte lo uso en combo Para que tenga un poco más de velocidad a la hora de pegar, ¿vale? Porque si tú le usas directamente solo el ataque fuerte Es excesivamente lento Que aparte con el combo le tienes un ratillo de stun Lo que te hace es que el golpe fuerte todavía sea bastante más efectivo Pues bueno, eso es el tema de estadísticas Vamos a entrar a lo que son los ataques El primer ataque que tenemos es Cranion Llamas, ¿vale? Que lo que estamos viendo es que tiene Tipo de ataque energético, sinergia de fuego Daño A, desequilibrio F Y uso de PE C, ¿vale? Mucho daño, poco desequilibrio Y un moderado uso de la energía Para un ataque que me parece fundamental Cuando estamos de cara a un boss De cara a un único personaje Que le queremos hacer daño a ese solo personaje Está muy bien porque es eso Es un ataque enfocado Lo cual te vale para eso Para cuando tienes a un personaje stuneado Le enchufas esto Y le metes un daño que flipas, ¿vale? Aparte que este ataque A diferencia, por ejemplo, de Furios la Mijera Queda un ratillo Por lo tanto el ataque es mayor Mientras más tiempo estemos enfocados Enfocados, perdón A dicho personaje Al cual le queremos meter daño El siguiente ataque que le vamos a hablar es Cadena Incandescente Yo aquí no estoy de acuerdo con las estadísticas Que nos sale Que nos pone daño C, desequilibrio C Y uso de PE C, ¿vale? Tipo de ataque contundente Y ataque de área Golpea con una cadena enemigos cercanos Este ataque, si os fijáis Es prácticamente de los que más uso Porque si tú le subes Los niveles Nos sube Vaciamos antes la barra de desequilibrio Que es la barra morada Que sale debajo de la barra de vida De los enemigos Me parece un ataque imprescindible A la hora de que tengamos varios enemigos En distintas áreas localizados Para eliminarlos directamente En un área Aparte que el área que mete Yo creo que es de las mejores áreas Que hay en el juego Si no... Bueno, a ver De las mejores áreas que hay en el juego Serían primero Iron Man Y luego Star Lord, ¿vale? Pero que es un área que está muy bien Porque yo creo que mete más daño Que Iron Man y que Star Lord en área Por lo tanto A tenerlo en cuenta Y ya os digo No estoy de acuerdo Sobre todo con la puntuación Que le han dado de desequilibrio Porque ya os digo Flipáis O sea, pega unos panes como tortas Aparte, ¿qué es eso? Le mete daño de fuego Porque se lo tenemos metido Por las isos De las cuales hablaremos después Y... Ganen a rama, compañeros Siguiente ataque a hablar Sería Moto Infernal Como habéis visto muchas veces Es un ataque que lo uso poco De hecho, no lo tengo ni subido a tope todavía Aunque no haya subido los niveles Es el último ataque que tengo Es el último ataque que tengo por subir a tope Porque no me gusta ¿Veis? Aquí me entra el... 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 El contrapunto Con respecto del otro ataque Tipo de ataque... Contundente Ataque de carga Daño B Desequilibrio A Y uso de PE D O sea, usa mucho PE Tiene bastante buen daño Y tiene un muy buen desequilibrio Este ataque viene muy bien Cuando tenemos a enemigos en línea ¿Vale? Porque lo que hacemos es Avanzamos con la moto Pegamos un daño en línea Y queda un daño residual Que es la llama que queda detrás de la moto ¿Qué pasa? Que personalmente no me parece Un ataque tan... Tan espectacular Tan... Interesante Como por ejemplo Como es... Eh... Cráneo en llamas No es mal ataque Pero no es de mis favoritos Compañeros Por lo tanto Si os fijáis En los gameplays Lo uso bastante poco El siguiente que vamos a hablar es Eh... Furia Flamígera Que este ataque viene muy bien Cuando tenemos un grupo concentrado de enemigos Eh... Golpea el suelo Y genera fuentes de llamas Hacia adelante Atributo fuego Eh... Tipo de ataque energético Eh... Tipo de energía De sinergia Fuego Daño C Desequilibrio D Uso de PE D Hace bastante daño Lo que pasa es que Es eso Es un área enfocada hacia la zona delantera Y un poco a los laterales ¿Vale? Eh... Y no tiene por ejemplo Como cráneo en llamas No tiene ese relato Que se queda ahí Disparando fuego Pero si que les prende fuego a los enemigos Lo que hace es que Les haga un daño a mayores Entre 800 y 2000 He visto yo más o menos Que por ahí le rondan esas cantidades El daño de quemadura No es mal ataque Eh... Pero os digo Preferentemente yo uso cadena incandesciente Por eso Porque a lo mejor te venga un personaje por otro lado Un enemigo por otro lado Vamos Y te puedas salir de esa situación Pero ya os digo No es mal ataque Porque este es por ejemplo Moto infernal A mi es que no me gusta nada Y como último ataque Voy a hablar del ataque extra Eh... Porque No me gusta nada Eh... Me parece un ataque Que si que tiene muchísimo daño Aparte que tiene muchísimo muchísimo daño de fuego Pero para mi gusto Es un ataque que tiene muy poca precisión Porque tú Donde el mayor daño haces Es al final ¿Vale? Y al final Eh... No sabes donde vas a caer Casi Prácticamente el 90% de las veces Tienes que manejar mucho al personaje Te has controlado mucho Para calcular donde va a caer Y que ese daño brutal Se lo lleve quien tú quieras ¿Vale? No es de mis favoritos Pero bueno Pasamos al tema de isos Y como veis Eh... Lo tengo enfocado yo al daño ¿Vale? Lo podríamos poner a dureza Lo podríamos poner a resistencia Lo podríamos poner a vida Que iría perfectamente Pero yo le tengo puesto El atributo de fuego Yo tengo potenciado ese atributo de fuego Para meter bastante más daño Aparte que podríamos meterle Eh... Atributos de... De sinergia Que también iría muy bien Porque es un ataque de personaje Que si le aprovecha la sinergia Pega panes como tortas Yo lo he dicho anteriormente Y... Sinceramente es eso Yo le tengo puesto Eh... Las tres isos son Ataques relacionados Para el elemento fuego Otro punto que tenemos que hablar Que yo creo que es Básicamente Lo más importante Dentro de este juego Son las sinergias Las sinergias es el grupo De personajes que acompañan A dicho personaje ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo Que si nosotros elegimos antihéroes En el cual está Motorista Fantasma Deathpool Venom Electra Eh... Lobezno Magneto Y Elsa Bluston Tendremos Eh... Un aumento del atributo de fuerza De un 2% Si llevamos dos personajes Eh... 4% Si llevamos tres personajes Y un 6% Si llevamos cuatro personajes De este grupo de antihéroes Yo creo que es el... Para mi el mejor Que puedes elegir Para llevar a Motorista Fantasma Ya que te da la posibilidad De poder jugar Eh... Un combo muy bueno Que es me parece Motorista Fantasma Magneto ¿Vale? A la vez también me parece Muy bueno Eh... Incluir dentro de ese grupo A Venom Y luego pues Rondaría entre Deathpool Y Lobezno Para conseguir ese 6% Y tener una buena Sinergia de equipo Ya os digo Antihéroes Para mi es la mejor opción Para llevar A Motorista Fantasma Luego tendríamos A Hijos de la Medianoche Donde tendríamos A Doctor Extraño Bruja Escarlata Elsa Bluston Y Motorista Fantasma En el cual Nos subiría el especial Un 3% Si llevamos 2 personajes Un 6% Si llevamos 3 personajes Y un 4% Si llevamos 4 personas O sea Un 10% Si llevamos 4 personajes No me parece La mejor opción Porque Te limita mucho el juego Porque son personajes Que Si que El aumento Es interesante Si que son personajes Que son buenos Pero personalmente No me gusta Por una razón Son personajes Que se manejan muy iguales Que tienen ataques Muy parecidos Si tu los llevas así Si tu llevas este combo Si que vas a pegar mucho Pero te vas a aburrir fácil Porque son personajes Ya os digo Muy similares entre ellos A la manera de pegar Vale Son personajes Que van en rango Medio largo Personajes que pegan en área Personajes que la verdad Son demasiado parecidos Entre ellos Y te van a acabar aburriendo Por eso os digo Que por ejemplo Antihéroes Es una opción Que me gusta bastante más Y aunque por ejemplo Si llevamos antihéroes También tendríamos Elsa Bluston Y Y Motorista Fantasma Dentro de Esas dos opciones ¿Vale? Tendríamos esas dos bonificaciones Pero personalmente Ya os digo Hijos de la Medianoche No es mala opción Son muy buenos personajes Pero para probarlo O sea Para jugar mucho no Porque me parecen personajes Que se manejan demasiado igual Dejo de enrollarme Para ir al siguiente grupo Que este Me parece La cañota de España Aunque me pasa Lo mismo que con el anterior O parecido Dioses y demonios Grupo formado Por Tormenta Thor Loki Motorista Fantasma Y Thanos Y Thanos Es un grupo Muy Muy bueno Porque aparte de que Nos da una bonificación De vida Si llevamos dos personajes De un 2% Si llevamos tres personajes Un 4% Y si llevamos cuatro personajes Un 8% Pero por ejemplo Thor y Tormenta Se me parecen mucho En manera de juego Y Ghost Rider Y Thanos Me parecen también Muy iguales ¿Vale? O sea Es un grupo Que es ultra bueno Pero que a lo mejor Tendrías que Rotar con Loki O sea Loki Motorista Fantasma Y luego rotar Entre los otros tres Para que no te sea Tan aburrida La partida ¿Vale? Pero ya os digo Que es un grupo Ultra bueno E interesante Por lo menos ¿Vale? Y yo creo que con esto Tenemos todo lo que sería Motorista Fantasma Ah bueno No nos faltaría Vestidos Perdón Compañeros Que nos faltaba uno Que lo tenía aquí En la chuleta Viuda Negra Black Panther Venom Y Motorista Fantasma Muy buen grupo Porque me pasa lo contrario No es un grupo Extremadamente tocho Como por ejemplo Sería Dioses y Demonios Pero es un grupo Que tienes una variedad De personajes Que lo que te van a hacer Es que te van a hacer La partida Más divertida Porque cada personaje Lo tienes que llevar De una manera No son personajes Que sean tan parecidos Y sí que por ejemplo Tenemos una buena Bonificación de resistencia Con un 3% Si vamos dos personajes Con un 6% Si vamos tres personajes Y con un 10% Si llevamos a los cuatro personajes Personalmente Mi mejor opción Sería La de llevar La de Me saldrá Antihéroes Aunque la bonificación No sea mejor No sea mejor Que por ejemplo Las anteriores Pero sí que Llevaríamos Más variedad De personajes Lo cual Me parece más interesante A la hora de jugarlo Obviamente Si queréis La mejor opción Sería Dioses y demonios Pero la opción Más divertida Para mí Es antihéroes Que lo tengáis un poco Que sepáis Las dos opciones Y sin más Espero que de verdad Os haya gustado Os haya divertido Os haya informado Y espero que os haya gustado Sobre todo Porque si es así Espero que me deis Un dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que hablar De este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú ¡Suscríbete!